Buenos días a todos por vuestra presencia, gracias en primer lugar por vuestra presencia hoy aquí, también, bueno, por supuesto a todos los que habéis venido de fuera de Madrid por el esfuerzo que supone asistir a estas jornadas y permitirme también darle las gracias a nuestra primera ponente, Amberit, que se ha hecho todo el viaje desde Nuroga para poder estar aquí hoy con nosotros. Muy rápidamente deciros que en relación a lo que ha comentado la secretaria de Estado y el director general, deciros que estamos trabajando intensamente en la difusión de las informaciones, de las conclusiones de los principales estudios internacionales, PISA de la OCD o TIMSS y PILSS de la IEA, y bueno, trabajando en la posibilidad de que toda esta información, de que las preguntas que se utilizan, que se emplean en este tipo de pruebas y que las principales conclusiones lleguen la medida posible a nuestros centros educativos y a los profesores, que son los que están ahí en la primera línea trabajando con los alumnos. A este respecto deciros que justo ayer comenzó el brazo de inscripción del MOOC, el Massive Online Open Course, un curso masivo abierto a toda la comunidad educativa realizado por el INTEF y por INEE, un curso por tanto del Ministerio de Educación en el que se va a trabajar las preguntas que han sido utilizadas en las pruebas internacionales de secundaria, PISA y de primaria como TIMSS y PILSS. Os invito a todos a que le deis una oportunidad, entréis en la página web de Educalab y veáis el curso y lo difundáis entre los profesores y docentes que conozcáis. Creemos sinceramente que es un curso que merece la pena y que va a permitir difundir todas estas pruebas internacionales en las que España participa. Deciros también que como documentación al entrar en estas jornadas se os ha ofrecido un ejemplo, ejemplos de preguntas que se emplean en PISA, por lo tanto, preguntas corregidas y codificadas, también ordenadas por el porcentaje de aciertos de alumnos españoles y de la OCD, para que el que lo desee pueda comprobar fácilmente cuál es el nivel de competencias de sus alumnos. Y deciros también que os hemos proporcionado las preguntas liberadas de TIMSS y PILSS, porque las que quizás son menos conocidas y que son del organismo internacional al que representa precisamente AMBERIT, la IEA. Las preguntas de TIMSS y PILSS las hemos entregado separadas, por una parte las de cuarto de primaria y por otra parte las de segundo de la ESO, que son la primera vez que se difunden en castellano. Justamente las presentamos ayer para tenerlas preparadas para las jornadas que empiezan hoy. Por lo tanto, son las preguntas que por primera vez se traducen al español y que se ponen a disposición de toda la comunidad educativa. Son preguntas de matemáticas y de ciencias de segundo de la ESO, de la prueba de la IEA. Es una prueba en la que España habitualmente no participa. Participamos en la de cuarto de primaria, pero hay otros países que participan también en la de segundo de la ESO. Por lo tanto, toda esa información a vuestra disposición, también en la página web si queréis consultarlo. Sin más, voy a presentar a AMBERIT. Permitidme que la directora de entusiasmo es la directora de la educação y la educação en Noruega. Ha estado trabajando durante el tiempo. Ha sido también investigadora, ha trabajado durante 15 años como docente de matemática y física en los niveles superiores de secundaria en Noruega. Ha tenido un papel fundamental en los testes del rendimiento educativo, en la OCDE y también en IEA. Durante 12 años ha sido representante de los testes en Noruega, en todos los testes que ha hecho en la Asociación Internacional de Valoración de Entendimiento Educativo para evaluar los logros de rendimiento de los estudiantes y también ha trabajado durante 6 años como presidente del Consejo de Talis y también los representantes como representante de Noruega en PISA. Entonces tiene una gran experiencia en la arena internacional y está todo relacionado con el rendimiento educativo. Creo que va a compartir con nosotros su experiencia y vamos a tener una conferencia muy interesante. Le cedo la palabra. Muchas gracias a Anderir por venir desde Noruega a Madrid. Muchas gracias. Y gracias por invitarme a nosotros. Yo creo que están pasando través de una gran reforma curriculares pero también del sistema de evaluación nacional. Lo que voy a hacer hoy consiste en hablar un poco sobre el eintorno para utilizar las evaluaciones internacionales con las experiencias con las experiencias como Sudokounos AK y también como crear un sistema nacional de evaluación. As Ismael introduce, Mi background is from the Norwegian Directors of Education and Training, where we are responsible for the national curriculum in Norway for primary and secondary and also vocational education. And we are also responsible for the national assessment system. And the international studies has played a very important role in the development of both curricular reform in Norway, in my country, and also when it comes to the assessment system. We had like a PISA shock in 2001 when we got the first results of PISA, and since then we have introduced national testing on primary and also secondary level, and we have made a curricular reform based on the definition of our competencies that peoples and pupils reach at different stages within their education. So, let me see how this works. So, in my presentation today, first of all, I'd like to say a little bit more about why we have all these international studies and how they can be used. I'll also give you a short overview of the various studies. Then, as I'm here representing the IEA as chair of the IEA and as president of the Asociación Internacional de Valoración del Rendimiento Educativo, I think it's possible to remember anyway. I will focus mainly on the IEA study. And I understand that Spain is participating both in the team study and in the PIRS studies. So, I will say a little bit more about those two studies. I will also say something about key competencies that I understand that this is the main part of the reform that I am facing now, and also see how they're reintegrated into what we define as 21st century skills, and what that implies all the words that means and fantasy. And then finally, I will also say a little bit about how these international studies should be a part of a more broad national context. So, first of all, I will go into the reason why we have these international assessments. And first of all, the major focus of the international assessments is to allow countries to compare the outcomes of their educational systems with countries across the world, and then to be able to see what are the strengths and what are the weaknesses of our own education systems, and how can we actually learn from other countries and other systems, and see what exactly it seems to work well, and how can we generally use this to improve our own system. So, the international assessments, they have what we can call benchmarking function, that means that they produce reliable trends on key competencies. Most of these studies, they are conducted very early every third or fourth or fifth year, so that you can actually follow the progression of a country's system. And the studies, they provide indicators on student performance, and also on schooling practices across countries. And that is one of the real strengths of these studies, is that they do not only test the pupils' skills and competencies and knowledge, but they also have a variety of background questionnaires, so that you can also, from these studies, see the characteristics of an educational system within a country. So, in addition to having this benchmarking function, the studies also have a very important analytic function. It's very encouraged, but also a lot of secondary analysis to use the assessment data in connection with all this background information that you get from the questionnaires, so that you can actually be able to analyze the relationship, what is actually influencing the performance of the student, what is important when it comes to family background, what is important when it comes to curriculum and curriculum development, and what is important when it comes to teaching and teaching practices. Also, we look into how schools are organized, how the autonomy works within countries. So, there is a very, very great variety of analysis that can be done based on these international studies. Another very important aspect that I would like to emphasize is the capacity building that participation in these studies actually means for countries, because, first of all, you will be acquainted with the topmost expertise when it comes to assessments and testing all over the world, and that it's possible to draw from that expertise in different countries. And another very important thing is that you get all these rich data sets for further national or regional analysis. So, for example, in my country, Norway, we did really not, when we started working on this assessment system, we did not really have very much national expertise at all when it comes to testing. So, we had very, very large miss of the international expertise, and we thought we had to put up in national, which is nothing that is very, very important to be able to look at this expertise also national. And, of course, we could start from this international expertise and move on to the national information. As you can see here, there is a large variety of international studies, and there are no different purposes, and they are in different objectives, and they are also built in different ways. And also, I would like to say that, it is not possible for what international studies was to tell the whole system of educational. So, that is more and more important to understand the truth of different sources and also, as a chapter of the UN, we have to do with different sources, and so, it is very important to analyze the results in a national context, and also see all the works in a context, contexto nacional y a partir de ahí ver si está bien coordinado, se corresponde bien con las relaciones nacionales y con la situación nacional. En este sentido tenemos dos partes muy importantes dentro de estos estudios. Aquí tenemos a la OECD, que ya es bien conocida, y su estudio PISA, que se inició en el año 2000. Es un estudio que se realiza cada tres años. El estudio PISA evalúa a estudiantes de 15 años de edad y evalúa su competencia en ciencias matemáticas y en competencia lectora. Entonces, además de estos módulos de evaluación, también existen otros, un módulo más experimental, que evalúa una serie de competencias futuras, también se ofrece a los países participantes. El estudio PISA ha tenido una importancia muy relevante desde su inicio en los años 2000. La OECD también tiene el estudio PIAC, que es un estudio para adultos. Es un estudio donde se evalúan las habilidades y las competencias de los adultos. España está participando en este estudio en forma de encuesta, no tanto en forma de estudio. Se dirige a directores y se dirige a docentes, con la idea de recabar datos sobre su grado de profesionalidad, de su desarrollo profesional y, de la misma manera, sobre el entorno educativo, el entorno aprendizaje y también sobre el liderazgo escondental. Ha sido un estudio muy importante a la hora de explicar y de hablar de aquellos factores que indican cómo la enseñanza afecta al rendimiento del aula. Hoy me voy a centrar más en los estudios de nuestra asociación de la IEA. IEA se fundó en el año 1958 y nosotros nos hemos encargado de las evaluaciones internacionales desde los años 60. Digamos que los estudios más relevantes son los estudios Perls y Teams. Teams estudia, evalúa las matemáticas y las ciencias primarias. Y se realiza en los grados 4 y 8. Es decir, el segundo de eso y el tercer de primaria. Y también tenemos otro estudio que se realiza al final de la escuela secundaria y que estudia matemáticas y física. También es posible que un país participe en uno o en dos o en tres módulos de nuestro estudio Teams. Entiendo que España la próxima ronda va a participar en Teams para el tercero de primaria y también va a participar en Teams avanzado. También el estudio Perls es muy importante. Se evalúan los conocimientos de comprensión lectora en tercero de primaria. Se sabe que la comprensión lectora es la habilidad más importante para el aprendizaje del resto de las asignaturas. También resulta de gran importancia valorar y conocer y asegurarse de que estas habilidades, esta comprensión lectora se desarrolla, se aprende desde edades tempranas. Es un estudio que se realiza cada cinco años. Se inició en el año 2001. También al principio de los años 80 nosotros había otro estudio anterior al Perls para también valorar esta comprensión lectora, pero el Perls empezó en el año 2001. También existen otros estudios para valorar la serie de competencias. Competencias también son muy importantes para las habilidades del siglo XXI, es decir, competencias de aprendizaje, competencias sobre vida, sobre la vida. Para la vida. Entonces, en ese sentido me quisiera referir al estudio ICCS, destinado a los alumnos de segundo DS, donde se valora y se estudia el conocimiento, actitudes y competencias de los estudiantes en relación con la educación y con la ciudadanía. Es decir, cómo el estudiante actúa y se relaciona dentro de su entorno. También tenemos un nuevo estudio que vio la luz en el año 2013, el nombre es ETHILS. Bueno, entiendo que estas siglas pueden ser un poquito confusas, pero como digo, es el estudio ETHILS. Es un estudio a través del cual se estudia la alfabetización y los conocimientos informáticos. Se valora la competencia a la hora de manejar informática y se valora una serie de tareas, todas tareas y asuntos relacionados con informática, además de otras tareas. Y en último lugar, la IEA también ha empezado a estudiar la educación infantil temprana. Cada vez más estamos centrándonos más en las intervenciones tempranas y en la educación infantil. El estudio ECCS es un estudio que valora la política de educación infantil en los países participantes. Volveré a algunos de estos estudios a lo largo de mi presentación. Bien, entonces ahora vamos a ser un poquito más concretos y vamos a hablar de los estudios de nuestra asociación, la IEA. Tal y como he dicho, la IEA es una organización que ya tiene casi 60 años. Se fundó en el año 1958. Está muy enfocada a la investigación. La fundaron una serie de investigadores de todo el mundo con el objetivo de proporcionar evaluaciones comparativas a lo largo de varios países. La sede principal se encuentra en Amsterdam y además de esta sede, de esta oficina central, tenemos una serie de oficinas de procesamiento de datos en Hamburgo, en Alemania. Los estudios de IEA y la propia IEA es un estudio de investigación internacional independiente. Los socios son las agencias nacionales de investigación o los ministerios nacionales. Tenemos 78 miembros repartidos por todo el mundo. Muchos de estos socios están en Europa, otros en Asia, también en Latinoamérica, así como en África. Tenemos más de 30 estudios de comparativos sobre el rendimiento educativo. Mucha de la información y de la experiencia sobre los estudios internacionales proceden de la IEA. Nuestro objetivo es proporcionar estos benchmarks, estas referencias internacionales, para ayudar a los legisladores a conocer las fortalezas y las debilidades de sus propios sistemas educativos. Nos centramos mucho en los datos de alta calidad, es decir, las medidas de seguridad y los requisitos para participar en estos estudios son requisitos exigentes. Y nos centramos en los distintos aspectos y también seguridad en cuanto al almacenamiento y al análisis de datos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hacemos preguntas sobre la calidad y la validez de los datos, si empezáramos a cuestionar la validad de estos datos, estos estudios dejarían de tener validad. Es decir, como digo, existen unos requisitos muy estrictos en cuanto al desarrollo, análisis y almacenamiento de datos en nuestros estudios. Estos datos de alta calidad tienen como objetivo servir como recurso para identificar aquellas áreas que nos preocupan y sobre las que es necesario actuar. Y también para preparar y para desarrollar reformas educativas en distintos países. Nosotros hemos visto hasta la fecha que muchos países, por ejemplo, Noruega, el país del que yo vengo, y también en España, han introducido reformas educativas. ¿Por qué? Porque a raíz de algunos de estos estudios se han identificado debilidades muy profundas y muy serias dentro de nuestros sistemas. Y también, de la misma manera, es un objetivo muy importante, es el de aportar y contribuir al desarrollo de la comunidad internacional de educadores. Nosotros, como investigadores, este no es un campo muy amplio, lo cual quiere decir que no existen muchos expertos en este sentido. Entonces, el objetivo de nuestra organización es formar a esta comunidad de investigadores mundial y a la vez fomentar el desarrollo de estos investigadores dentro de los países respectivos. Bien, los postulados principales de la IEA son la calidad de los sistemas educativos, un sistema que ha de ser medido por los conocimientos de los estudiantes y por la capacidad de los estudiantes para realizar ciertas tareas. Es decir, el conocimiento que adquieren los estudiantes, digamos que es la prueba de la calidad del sistema educativo al que pertenecen. Las habilidades de los estudiantes están vinculadas con las características del propio sistema y lo que crea y establece las oportunidades de aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje están basadas en el currículo, pero también cómo se enseña, cómo se imparte este currículum dentro del aula. Con lo cual, aquí tenemos una conexión muy clara entre las habilidades y cómo los estudiantes reciben la formación de estas asignaturas. Es decir, qué pasa dentro del aula y en el currículo. Entonces, esta es la diferencia que tenemos nosotros en nuestros estudios. Nuestros estudios están más centrados en el currículo, es decir, cuando se crea un marco para los estudios que está basado en los currículos de todos los países participantes. Esto no quiere decir que nosotros vamos a encontrar todo el currículo español en nuestros estudios del IEA, porque nosotros negociamos entre los distintos países. Nosotros buscamos cuáles son las competencias clave y principales y queremos hacer un enfoque transversal. Entonces, en cualquier caso, esta es una cuestión muy importante y también es muy importante poder ver y conectar el currículo sobre cómo se imparte este currículo dentro del aula. Aquí es donde se establecen todas las bases para el aprendizaje y para el rendimiento posterior. Aquí es donde el estudiante adquiere los conocimientos y las habilidades. Y estas habilidades que se adquieren en esta edad tan temprana son un muy buen indicador de lo que va a pasar más adelante. Es decir, que la educación infantil y la educación primaria son cruciales para el desarrollo y para el conocimiento de estas habilidades. Como digo, nuestros estudios están basados en los grados y muchas veces, en Teams y en Pearls, los ejemplos están basados en lo que pasa en el aula. Es decir, que nosotros podemos tener cuestionarios para los estudiantes y para ver cómo han experimentado la formación dentro del aula. Pero también podemos tener cuestionarios para los profesores para valorar los métodos de enseñanza que utilizan dentro del aula. Y a partir de ahí se analizan los resultados en conjunto. Además, tal y como he indicado, tenemos un campo de actividad muy amplia. Es decir, tenemos competencias claves en comprensión lectora, matemáticas, ciencia, también democracia, educación cívica y ciudadana. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más, también nos estamos centrando mucho en la alfabetización y en los conocimientos informáticos, cada vez más importantes hoy en día en nuestra sociedad. Y tal y como he indicado, estos cuestionarios generales proporcionan una base muy rica, muy completa de análisis. También, de la misma manera, es posible dentro de nuestros estudios incluir dentro de nuestros cuestionarios opciones nacionales, opciones regionales. Es decir, si ustedes quieren obtener información específica sobre una cuestión específica para España o para una región de España, también se pueden incluir dentro de estos cuestionarios. Pero bueno, por supuesto, no han de ser muchas, porque si no, sería un cuestionario realmente demasiado largo. Tal y como he indicado, los estudios de la IEA son estudios de tendencia, lo cual indica que nosotros también podemos medir el desarrollo de los resultados de aprendizaje en un país determinado. También podemos medir los efectos de las reformas educativas o de acciones que se hayan implementado a nivel nacional o a nivel regional con el objetivo de mejorar los conocimientos y el rendimiento. Parte de la IEA se repite en todos los ciclos de aprendizaje en todos los ciclos. Entonces, nosotros definimos unos ítems ancla, es decir, que son tareas que nosotros repetimos en cada test. Y entonces, estos ítems, estos artículos que se evalúan, son secretos. Y elegimos aquellos que sean más representativos para la prueba. Entonces, estas preguntas ancla nos permiten ver cuál es la evolución de cada uno de los países en el tiempo. Nosotros hemos realizado estos cuestionarios generales y también hemos valorado los métodos de aprendizaje, de enseñanza y también el currículo, las características del profesor y también del estudiante. También vemos que podemos analizar los resultados en relación con el método de enseñanza. Nosotros hemos visto que nuestros docentes utilizan muy pocos métodos de enseñanza. Básicamente, ellos explican la asignatura y a partir de ahí le piden a los estudiantes que realicen una serie de tareas. Pero ellos en realidad no comprueban si el estudiante lo ha entendido bien, tampoco se establecen debates dentro del aula, tampoco se realizan proyectos a largo plazo dentro del aula, etc. Entonces, esto quizá les resulte un poco extraño, pero nosotros hemos visto que los docentes noruegos también de alguna manera también hacen seguimiento de los deberes. Entonces, bueno, en estas ocasiones nos indica si el estudiante necesita mayor seguimiento o no. Entonces, nosotros podemos también ver a raíz de nuestros estudios si esto es una necesidad. También, de la misma manera, estos estudios de tendencia queremos que sean modernos, que estén actualizados y que reflejen bien el entorno de aprendizaje de hoy en día. Por lo tanto, nosotros hemos digitalizado estas pruebas. El estudio PEARLS tendrá una versión electrónica en el año 2016. Es decir, que los países participantes podrán valorar y testar las habilidades de sus estudiantes electrónicamente. También Teams está previsto que se digitalice, que tenga su versión online en el año 2019. Bien, ahora vamos a referirnos al diseño de la evaluación. Vamos a ver qué es importante para construir, para hacer que estas pruebas sean fiables en todos los países. Y de esta manera también incluyan y ustedes pueden elegir las competencias que quieren evaluar. En primer lugar, y esto es aplicable a todos los estudios internacionales, donde es la IEA y los de PISA, nosotros establecemos un marco para la asignatura. Es decir, que este marco para la asignatura está basado en amplios dominios de contenido, por ejemplo, geometría, ciencias de la vida. Y define lo que nosotros llamamos expectativas de rendimiento desde el punto de vista de estos dominios cognitivos. Es decir, de esta manera se define aquello que se espera que haga el estudiante o aquello que el estudiante puede hacer en función de las habilidades que haya adquirido. Entonces, se desglosan las competencias en función del conocimiento que tiene el alumno sobre la asignatura, cómo aplica el estudiante el conocimiento de esa asignatura, cómo razona el conocimiento, si el razonamiento es relevante cuando aplican este conocimiento a problemas concretos. Esto quiere decir que se puede desglosar las competencias, no solamente de acuerdo con las valoraciones principales, sino también de acuerdo con el conocimiento, no solo con el conocimiento que tenga el estudiante, sino la aplicación y el razonamiento de este conocimiento. También dentro de este marco tenemos una serie de objetivos, objetivos para las distintas asignaturas, en función del grado. Por ejemplo, ¿qué esperamos del cuarto grado de tercero de primaria en cuanto a conocimiento? Es decir, por ejemplo, en matemáticas. ¿Qué operaciones matemáticas ha de hacer este estudiante? ¿Ha de aplicar este estudiante? También lo mismo para un alumno de grado 8, es decir, segundo de eso. Todo esto está basado en el currículum de varios países y en las experiencias y también de lo que esperamos, el conocimiento aplicado que esperamos que el alumno tenga en su grado respectivo. Para ello nosotros hemos desarrollado, hemos creado grupos de expertos por parte de los países participantes. Pues creamos este grupo de expertos y este grupo será el encargado de crear, de desarrollar este marco para la asignatura. Es muy importante, porque si ustedes deciden participar, es muy importante que estos estudios sean relevantes para vuestro propio sistema educativo. Así mismo, aparte del entorno para la asignatura, también hay un marco para el contexto, por así llamarlo. En este marco, que se fundamenta en elementos como la talla de las clases, la edad de inicio de la escolarización, el nivel de formación de los docentes, todo esto queda unido en el contexto que es importante en el que queremos enmarcar los datos. Por ejemplo, si se trata de un contexto nacional o de la comunidad, que es muy importante, cuando tenemos que analizar, cuando se mira en la clase, también se puede ver las características de los estudiantes y su comportamiento. Esto es una parte muy importante de todo este análisis que realizamos. En este estudio, como he dicho anteriormente, son estudios de tendencias, es decir, que tenemos que crear un marco para la medición de las tendencias o de los elementos fundamentales que queremos ver. Entonces, podemos decir, muchas veces, cuando se está midiendo, no tenemos que cambiar la vara por la que medimos. Eso significa que tenemos que tener un marco bien claro para la evaluación. No tenemos un marco estático, tenemos que saber qué es lo que puede cambiar para de esta forma tener una información fiable. Tenemos también que modernizar el estudio tiene que ser válido y adaptarse al contexto real. Esto es importante para establecer un equilibrio entre una perspectiva más conservadora u otra que se va a adaptar a todos los desarrollos que existen. Cuando se midan las tendencias, en particular cuando se analizan en el contexto nacional, tenemos que ser capaces de centrarnos en el currículum para saber cómo funcionan, cuáles han sido los cambios, los cambios que se han puesto en práctica y cómo esto puede explicar algunas de las modificaciones que se ven en las tendencias. Tenemos que tomar cuenta también el contexto nacional. Por ejemplo, el año pasado muchos países han tenido que enfrentarse a una crisis económica que ha tenido su influencia en las prioridades educativas. Ha habido también conflictos políticos o desastres naturales que conllevan cambios en los resultados y tienen que tomarse en cuenta cuando analizamos las tendencias. Asimismo, hay cambios en los sistemas educativos, como por ejemplo políticas para inclusión, desarrollos curriculares, etc. La cultura de la evaluación es también muy importante, cómo se utiliza la evaluación en su país. Hay cambios en este aspecto. Cuando se empieza con un nuevo sistema de evaluación, hay que pensar que al principio esto va a alterar también y mejorar, esperamos, los resultados. Y, por supuesto, también la metodología para las evaluaciones a gran escala es importante, en particular cuando hablamos de los métodos que ya se han utilizado para de esta forma poder escalar, tener estos métodos que nos permitan también tener una perspectiva más fiable. Como he dicho anteriormente, muchas veces tenemos este dilema entre las medidas más conservadoras y el desarrollo del sistema educativo. El sistema cambia alrededor de nosotros, los métodos de trabajo, los currículos, pero también la sociedad cambia. Y el tipo de destrezas que se necesitan en el trabajo también se ha modificado. Eso ha sufrido un cambio rápido. Esto define el marco que tiene que revisarse en cada uno de los ciclos. Es un elemento muy importante para tener una actualización de esta información y va a permitir vincular las tareas que he dicho anteriormente, para de esa forma poder tener una evaluación que sea fiable y constante con el paso del tiempo. Muchas veces tenemos la información de los ciclos anteriores y podemos añadir nuevas preguntas cuando sea importante. Muchas veces estamos cambiando la forma de evaluar. Por ejemplo, conocen el caso de PISA en el 2015, habrá usado versión electrónica. Esto quiere decir que para seguir con las tendencias vamos a tener que tener un estudio que nos permita realizar un puente, lanzar puentes, la forma tradicional de evaluar PISA, pero también en la que está fundamentada en la versión electrónica. Y de esa forma podremos ser capaces de evaluar y comparar los resultados. Esto es lo que se llama el sistema que va a permitir establecer estos puentes. Esto puede ser difícil. De hecho, es muy probable que pasar de un examen en papel a otro electrónico va a tener implicaciones en el rendimiento de los estudiantes. No está tan claro que los estudiantes van a tener los mismos resultados si utilizan un lápiz y un papel o utilizan un ordenador para responder a las mismas preguntas. Esto es un análisis que será fundamental para poder analizar el resultado del trabajo. Algunas veces se tiene que decidir si tenemos que empezar una nueva tendencia para que de esta forma podamos actualizar lo que estudiamos. Por lo tanto, no tenemos que ser muchas veces demasiado conservadores o estrictos para mantener algún tipo de estudio de tendencias. Esto es uno de los retos que IEA está teniendo que enfrentar, así como otras evaluaciones internacionales. Tenemos, como les he dicho, el paso a las versiones electrónicas o cómo adaptar las preguntas. ¿Cómo recabamos esa información para garantizar que este test es pertinente, es fiable, es relevante? Me gustaría decir que estas evaluaciones internacionales se fundamentan para medir los resultados de un sistema educativo. En los test internacionales tenemos resultados que se convierten en el objetivo fundamental. No se trata de evaluar el rendimiento individual, para eso se necesitan las evaluaciones nacionales. Para crear material de evaluación que es suficientemente amplio, para evaluar las distintas competencias, que hay muchos tipos diferentes, se necesita un gran número de preguntas. Para cada una de estas evaluaciones, tenemos muchas tareas o preguntas que muchas veces serán equivalentes a un examen de 6 o 7 horas, incluso. Entonces, esto es demasiado largo para una evaluación. Debido a esto, lo que se hace es que tenemos un sistema de rotación, es decir, que todas estas preguntas que forman parte de todo el conjunto están divididas en pequeños cuadernos, digamos que tenemos unos 10 cuadernos, 10, 15, y cada uno de sus estudiantes va a responder a uno de estos cuadernos. Entonces, un estudiante va simplemente a participar en una parte pequeña del conjunto de este examen, esta evaluación. Entonces, muchas veces tenemos muchos resultados, muchos estudiantes, y de esa forma podemos tener una definición correcta del nivel de competencias de ese país o de ese sistema educativo. Esto es una parte muy importante de los estudios internacionales, que se tengan todas estas preguntas, que dan una medición afinada del sistema educativo, no dan medidas precisas sobre los estudiantes. Para eso, se necesitan una evaluación nacional para evaluar a los estudiantes. Por eso, no se tiene un feedback sobre el nivel de los estudiantes. Algunas veces tenemos evaluaciones que son más regionales, pero va a haber mucha incertidumbre en nuestro caso porque no va a haber un desglose preciso de las preguntas. Pero cuando llegamos a un nivel regional o nacional, cuando se tiene una muestra importante, se tendrán una medición más precisa. Siempre queremos que se sepa para la evaluación para un estudiante que va a ser 90 minutos y también va a tener en algunos otros test, van a ser de 30 minutos, serán más cortos. Esta es la forma tradicional que tenemos de evaluar. En cuanto a los cuestionarios de contexto, algunas de las consideraciones son idénticas. Tendrán que tener una variedad de respuestas para obtener información precisa. Es por ello que muchas veces los cuestionarios van a los directores de los centros educativos, que se les preguntan sobre el centro, sobre las características, el tipo de profesorado, etc. Esto va en grado también al trabajo del IAE, así como unas cuestionarias para los profesores sobre la estructuración de las clases o sobre las actividades o metodología principal de enseñanza. También se pregunta cómo se han formado los profesores. Y luego va a haber preguntas para los estudiantes. ¿Cómo les parece la formación que se les está dando? Muchas veces es interesante ver que las respuestas de los profesores y las respuestas de los estudiantes muchas veces no están ajustadas. Los profesores responden, es muy interesante, pero un profesor va a explicar cuál es su objetivo en su formación y mucha de la enseñanza. Y el estudiante va a responder sobre su forma de experimentar el aprendizaje. Porque el estudiante va a tener una distinta perspectiva. Sí, tiene que tener reglas muy precisas para el muestreo en estos estudios internacionales. Tienen unos supervisores internacionales para que los resultados sean comparables en los distintos países participantes. Por lo general, estas evaluaciones se realizan en unos 150 a 200 centros educativos y cada uno en 20 o 30 estudiantes o alumnos en cada centro, en cada colegio. Y de esa forma, muchos países deciden ir más allá, tener un muestreo mayor, este sería el caso de España, para de esa forma tener una medición más adecuada incluso por regiones. Y para entrar con mayor detalle en lo que hacemos en estos cuestionarios, me voy a decir que para cada uno de los países está centrado sobre cuestiones nacionales, vinculados en el currículo, como también el sistema de evaluación nacional, sobre todas las estructuras del país que se integran en la educación. Entonces, para el colegio, hay preguntas para el director del centro educativo, para cómo se organiza el colegio, cuál es el clima para el aprendizaje, cuáles son las características del personal docente, cuáles son los recursos educativos disponibles dentro del centro. Estas preguntas están dirigidas a los directores, esencialmente, pero algunas veces también a los profesores. Después tenemos los cuestionarios para estudiantes y para los profesores, es decir, cómo se realiza la enseñanza en todas las clases, en qué tipo de actividades educativas se utilizan, cuáles son los instrumentos, los libros, cuadernos, todo esto es importante. Después también se va a ver la evaluación por parte de los estudiantes. Y muchas veces también tenemos que saber cuáles son las actividades que dan el mayor resultado formativo. Y también tenemos distintas evaluaciones que incluyen a los estudiantes y los padres. Y aquí estoy centrándome en primaria, por ejemplo, cuál es el entorno de las familias. Para los importantes es importante y saber cómo ellos viven el aprendizaje fuera de las aulas. Queremos saber también sobre el comportamiento, sobre las motivaciones de los estudiantes para tener una conexión con los resultados que obtenemos. Tenemos algunos ejemplos de análisis que realizamos. Si miramos a los informes internacionales, no va a haber mucha información sobre este análisis, porque normalmente se hacen a nivel nacional o incluso regional. Es un análisis secundario que se hará después del primer paso de recopilación de datos. Muchas veces están vinculados a factores específicos, como por ejemplo conocimientos previos, motivación, el entorno familiar. Sobre la base de esta información podemos definir perfiles que caracterizan a los alumnos más aventajados para, de esa forma, que haya un mayor número de alumnos con muy buenos resultados, alumnos excelentes. Podemos saber también cuáles son los retos mayores de los estudiantes para aquellos que tienen más dificultades y, de esa forma, mejorar las competencias de los alumnos rezagados. Podemos decir que, cuando analizamos los resultados en los países, en los países con mayor nivel de alumnos excelentes, tienen un número importante de estos alumnos, pero también pueden reducir el número de alumnos rezagados. De esa forma, hay un foco puesto en los alumnos rezagados para saber cómo pueden mejorar. Esto es importante, es decir, de esa forma, en los países que tienen mejores resultados, solamente en la proporción de alumnos rezagados es inferior. Eso también está vinculado con políticas de inclusión, en los países que se centran en políticas de inclusión, de esta forma, se consiguen mejores posibilidades para todos los países y, de esa forma, los resultados finales de las evaluaciones son superiores. Se pueden también tener perfiles de los estudiantes, de los alumnos, como lo he dicho anteriormente, pero también de los centros y de los sistemas educativos para saber cuáles son los elementos fundamentales de los sistemas excelentes. Es muy importante el foco que se ponen en la autonomía, pero también en tener mayor proporción de alumnos excelentes y esto está vinculado, en general, con los mejores resultados en nuestras evaluaciones. Bien, entonces aquí tenemos más ejemplos sobre cómo podemos definir, cómo definimos los perfiles de los docentes. Una de las preguntas que ha sido de mayor preocupación para nosotros es qué se necesita, qué se espera, cuáles son los requisitos de un buen docente. Es una respuesta que no es fácil de responder. Nosotros hemos analizado datos en este sentido y nosotros hemos visto que estos estudios cuantitativos son estudios que tienen un límite en relación con la información que uno puede extraer. Nosotros hemos visto quizá la necesidad de tener estudios cualitativos en este sentido para valorar y ver cuáles son las características de un buen docente. Por ejemplo, nosotros nos gustaría utilizar, no sé, en nuestros estudios incluir distintos métodos de enseñanza. Si parece que por ahí hay algún ruido, ¿nos dicen? Por ejemplo, utilizando los métodos de enseñanza, también podemos ver la competencia del docente sobre las asignaturas. También en ocasiones vemos cómo la edad del docente en ocasiones también es importante. Los profesores o los docentes con más antigüedad también en ocasiones están más seguros, conocen más y están... Entonces nosotros nos hemos centrado en programas para nuevos profesores, para incrementar y trabajar la confianza. Esto no quiere decir que los profesores con mayor experiencia sean mejores que los profesores con menos experiencia, pero sí que es cierto que la experiencia ayuda a la hora de crear la confianza necesaria, la eficacia necesaria que hace un buen profesor. Y, como digo, si se necesita información más específica, se puede tener una muestra mayor y estudiar datos y recopilar información, por ejemplo, a nivel regional. Por ejemplo, también si se necesita estudiar o valorar a los inmigrantes, que esto también puede ser una pregunta importante, una cuestión importante. Entonces se puede hacer una muestra y se puede valorar, también se puede hacer una comparación. También es muy importante si un país tiene distintas lenguas oficiales. En ocasiones también es necesario tener una muestra en este sentido, de manera que tengamos mediciones precisas en función de los distintos idiomas oficiales. Bien, ahora vamos a ser un poquito más específicos y vamos a hablar de TIMSS y de PIRELS. Bien, en primer lugar me gustaría hablar un poco más del estudio TIMSS, es el estudio de tendencia más largo que nosotros tenemos. En primer lugar, en primer lugar, nosotros lo realizamos en el año 1995. Este acrónimo significa que es el tercer estudio de matemáticas. El primero era TIMSS. Este se hizo a finales de los años 60. Luego tuvimos TIMSS, que fue el segundo, en los años 70. Y luego le siguió el tercero. A continuación se transformó en tendencias en matemáticas y ciencias. Es decir, se realiza cada cuatro años y ahora mismo estamos realizando el sexto ciclo. Es decir, hay países que han participado desde el año 1995, con lo cual tienen una tendencia muy exhaustiva sobre lo que ha pasado con las matemáticas y las ciencias en su país. Como digo, el estudio TIMSS tiene distintos módulos para el grado 4 y el grado 8. Aquí vemos que tienen distintas preguntas, preguntas muy largas, y a continuación están distribuidos en distintos cuadernos. Yo creo que nosotros utilizamos unos 13 cuadernos en nuestro estudio TIMSS. Estos cuadernos contienen distintas preguntas sobre los distintos niveles de dificultad, y todos los cuadernos también incluyen, por una parte, preguntas sobre las cuestiones más difíciles y preguntas sobre las cuestiones más sencillas. Para cada ciclo de estudios TIMSS, nosotros elaboramos una serie de informes. Los informes de matemáticas son informes muy largos, muy detallados, que proporcionan muchísima información sobre las distintas puntuaciones, sobre distintas asignaturas, sobre las competencias. De la misma manera, también se ofrecen muchos ejemplos sobre las tareas desempeñadas, sobre la descripción de las tareas y sobre la respuesta de los estudiantes a dichas tareas. También es muy importante destacar que en cada ciclo, nosotros tenemos una enciclopedia, es decir, la descripción de los sistemas educativos de cada país participante. Ofrece información muy importante a la hora de comparar los distintos resultados. Estas enciclopedias resultan de gran importancia y ofrecen información muy valiosa, como digo, sobre los distintos sistemas educativos de los países participantes. Esto es simplemente un ejemplo de las tablas. Estas son las tablas de los resultados de TIMSS. Vemos que los países del sureste asiático son los que mejores resultados tienen y, en ocasiones o con mucha frecuencia, los países europeos están más o menos en la media. Bueno, unos tienen mejores resultados que otros. Y en la parte inferior del ranking nos encontramos con los países en vías de desarrollo. Aquí también vemos una variación entre los países que tienen mejor rendimiento que los que no. Así que aquí podemos ver cuál es la media de TIMSS y aquí vemos los resultados para España del año 2011. Aquí podemos ver que existen una serie de retos que tenemos que afrontar a raíz o que es necesario afrontar a raíz de estos resultados. Y Noruega tampoco se encuentra muy lejos de España. Tal y como he mencionado, este es simplemente un ejemplo de nuestros análisis basados en nuestros cuestionarios. Nosotros también vemos que los estudiantes que reciben educación infantil, vemos la importancia que esto tiene para los resultados posteriores. Nosotros también hemos participado, hemos incluido esta educación infantil y aquí hemos visto cuál es la influencia que tiene en los resultados de los niveles más altos de educación. Aquí vemos otra vez una correlación entre los estudiantes de grado 4 y de grado 8. Tal y como he dicho anteriormente, estos estudios son estudios que están definidos para ofrecer una serie de referencias de benchmarks internacionales. Lo cual quiere decir que tenemos, hemos definido distintos niveles de referencia en función de las preguntas que nosotros realizamos y del rendimiento de los estudiantes. Dentro de nuestro estudio TEAMS, estas referencias están divididas en avanzados, es decir, son de los estudiantes, consigo una puntuación de 625 o por encima. A continuación tenemos un benchmark alto y un intermedio y uno bajo. Entonces, básicamente nosotros medimos cuántos estudiantes han obtenido el benchmark, la puntuación baja o intermedia o alta o avanzada. Aquí, esta es una definición más precisa o un benchmark más preciso para las distintas asignaturas y para los distintos grados. Por ejemplo, para un grado típico, se ofrece una descripción precisa sobre lo que se espera del estudiante. Este es un ejemplo del benchmark con la referencia alta, por encima de 550 puntos. Básicamente, los puntos o las puntuaciones en los estadios internacionales van a tener una media alrededor de 500. 500 está por encima de la media y por debajo de 500 es una puntuación baja, baja por debajo de la media. También, como ejemplo, tenemos aquí una descripción de una referencia baja en matemáticas. Es decir, el estudiante tiene conocimientos matemáticos básicos, pero no tiene capacidad para aplicar o para razonar este conocimiento. Ahora, nuestro estudio PIRLS es uno de los estudios más importantes, en tanto que valora la comprensión lectora en los estudiantes de primaria. También es un estudio de tendencia que vio la luz en el año 2001. No obstante, anteriormente sí que teníamos en los años 90 otros estudios que valoraban y evaluaban la comprensión lectora. Este estudio incluye información muy amplia sobre el apoyo que los alumnos reciben en el domicilio, sobre el currículo, sobre la aplicación del currículo, sobre las prácticas de formación y también sobre los recursos escolares. También tenemos una enciclopedia que habla del sistema educativo de cada uno de los países y también se describe igualmente los resultados reales procedentes de cada una de las pruebas de las evaluaciones. Es muy importante para este estudio destacar que estos dos estudios se realizaron en el mismo tiempo, es decir, simultáneamente. Es decir, quiere decir que en este momento es el único momento que los dos estudios, el TIMSS y el PIRLS, se han hecho, han coincidido simultáneamente. En cuanto al PIRLS, muchos países decidieron hacer que participaran los mismos centros educativos y los mismos estudiantes en los dos estudios, en el PIRLS y en el TIMSS, porque coincidían en el tiempo. Entonces, además de un informe ordinario, un informe normal, tenemos ahora un estudio mucho más profundo que nos ofrece los resultados tanto del PIRLS y del TIMSS. Voy a hablar más adelante de esta cuestión, pero antes de eso me quiero referir al PIRLS del año 2016, tal y como he dicho, estos estudios son estudios que están en fase de desarrollo y en el año 2016, además del estudio PIRLS habitual, habrá la posibilidad de añadir dos módulos. Uno de los módulos tiene que ver con la comprensión lectora. Es un módulo más sencillo, más fácil, que está destinado a los sistemas educativos en los países en vías de desarrollo o en aquellos países en los que tienen un rendimiento académico bastante bajo. Aquí, también, este test nos ofrecerá los distintos, también tendremos benchmarks. También, algunos países han mostrado interés a utilizar estos estudios para grados más bajos, por ejemplo, grados 2 o grado 1. Es decir, es posible si los países así lo desean. También, la parte realmente innovadora de nuestro PIRLS del año 2016 es que vamos a tener un módulo electrónico para los estudiantes de primaria. Ellos van a tener que leer textos en los ordenadores, van a tener que manejar un entorno informático, van a tener competencia para hacer el test, la evaluación parece ser un test muy interesante y muchos países se han mostrado su interés para participar en él. Bien, volvemos a esta oportunidad fantástica de la simultaneidad del Teams y del PIRLS. Con esto, de esta manera, hemos podido analizar los resultados de ambos análisis de manera conjunta y ver las relaciones que existían entre la comprensión lectora, la competencia matemáticas en ciencia y también el apoyo extraescolar, la importancia que tiene para el desarrollo de las competencias lectoras y de ciencias y de matemáticas. Es decir, a partir de aquí nosotros podemos desarrollar perfiles para los distintos países, regiones y vamos a obtener características para mejorar los sistemas educativos. Estos 34 países participaron en esta opción, todos ellos nos dieron una base muy importante para nuestro análisis. Este es un ejemplo de lo que podemos ver en este informe combinado, en este informe agregado. Aquí vemos el perfil que se ha desarrollado para todos los países, estos 34 países que participaron en estos estudios simultáneamente, en estas tres competencias. Aquí vemos un gráfico tridimensional donde tenemos la puntuación en comprensión lectora, matemáticas y en ciencias. Y aquí podemos ver las debilidades y las fortalezas de cada uno de los países. Aquí en el centro podemos ver el número de estudiantes que obtuvieron la máxima puntuación en las tres asignaturas. Y aquí en verde oscuro vemos el número de estudiantes que obtuvieron la mayor puntuación, por lo menos en una de las tres asignaturas. Aquí vemos que Singapur es un ejemplo de uno de los, es el ejemplo de los países que tienen mejor rendimiento. Es decir, tienen gran fortaleza en las tres países y aquí podemos ver que sus puntos fuertes son las matemáticas y la ciencia y son un poquito más flojos en comprensión lectora. Aquí vemos un ejemplo de un país que ha tenido una puntuación media. Aquí vemos un mayor número de estudiantes que tienen un nivel adecuado en las tres asignaturas. Y aquí no tenemos ningún alumno que destaque, tenemos pocos alumnos que destaquen absolutamente en una de ellas. Y aquí vemos que la debilidad está en matemáticas. Y aquí también tenemos el perfil de España. Una vez más vemos menos alumnos, un número aún menor de alumnos que consiguen la mayor puntuación en todas las asignaturas. Aquí podemos ver también que la mayor debilidad en España son las matemáticas y la mayor fortaleza en ciencias, así como en comprensión lectora. Así que, bueno, esto nos da una buena base para evaluar el currículo y la aplicación y la implementación del currículo dentro de la aula. Nosotros también vemos que el entorno familiar del estudiante resulta muy importante y quizás es uno de los factores que explica los logros y los resultados. Por ejemplo, el idioma que se habla en el hogar, también la cantidad de libros, que también nos da una buena medición de la competencia cultural. Es decir, si en el hogar también existe un ordenador o no, también tiene su importancia. Y también la confianza. Es decir, existe una relación estrecha entre la confianza, la motivación y el propio aprendizaje. No sé si tienen ustedes preguntas antes de que pase a las competencias para el siglo XXI y cómo todo esto se puede desarrollar. Podemos responder ahora a las preguntas o bien después. Creo que tendremos tiempo para ello. Bueno, I know that key competences is an important part of the new curricula and your new assessment system. And key competences are defined a little bit differently in different countries. But basically, they are based on more generic competences that are necessary in order to learn other subjects, in order to be able to act in a working society and also in order to be able to act in a society as such. So key competences is kind of a generic core competences that goes across all subject levels. And there have been a lot of efforts to try to define what are actually these key competences that are really necessary in the society that you are going to need to in the first century, where you see a lot of changes in how to work, to perform, what skills, software and so on. So, for example, what you see here is kind of a collective definition of all the cross-sectional core competences that will be focused within the first century. So, to go a little bit further into this, the 21st century skills is about ways of thinking, creativity, critical thinking, which is very important, problem solving. So, this is the time that we can provide you with our learning, is some sort of understanding of the curriculum and the learning that comes to practice, and the thinking that we are working with a lot of focus on communication and on collaboration. y en colaboración, también herramientas para el trabajo, cómo utilizar la información y las tecnologías de la información y cómo estar preparados, tener competencias informáticas. También destrezas para vivir en sociedad, con destrezas de ciudadanía, de carrera profesional, de vida. Es una definición muy amplia para explicar lo que vamos a evaluar y sabemos que es muy importante para nuestros estudiantes cuando entran en el mundo profesional y personal. Son unas mediciones difíciles de medir, un reto. Y siempre tenemos que preguntarnos si tenemos las medidas correctas, si somos capaces de evaluar lo que se transmite a los estudiantes y tienen las destrezas importantes para integrarse en la sociedad. Hemos tenido mediciones muy precisas sobre las competencias cables, como por ejemplo la lectura, las matemáticas, las ciencias. Estamos empezando a tener mediciones sobre las IPTs, también he hablado de PISA y de otros estudios que ya se están centrando en otras formas de evaluar y saber cómo las personas están electrónicos y saber cómo las personas están utilizando las TICS. Tenemos también nuevos estudios electrónicos, como IPER, TIMSS. Queremos tener mediciones sobre el conocimiento de los alumnos, pero también sobre sus comportamientos, su actitud de ciudadanía, de democracia. Es muy importante también en centrarlos en otras destrezas no cognitivas, como colaboración y resolución de problemas, la capacidad de comunicación, de razonamiento y de análisis. Es mucho más difícil medir estas características, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para tener datos y que seamos capaces de medir este tipo de destrezas no cognitivas. Es realmente un ámbito de desarrollo. Creo que todos tenemos mucho que hacer todavía y es uno de los grandes desarrollos de los estudios del futuro. Podemos hablar también de los estudios que se están preparando para los años venideros, por ejemplo, el ICCS del 2016, para saber si los jóvenes están preparados para tomar su papel como ciudadanos, saber cuál también es el conocimiento y la comprensión de los alumnos y cuáles son sus comportamientos. Y es, creo que tan fundamental como los conocimientos. Tenemos también el estudio IFILSE del 2013, que permitirá que los países van a volver a formar parte de estos estudios en el 2018. Lo que hace es una evaluación también de las competencias informáticas y de gestión de información. Esto tiene materias transversales, se centra en las capacidades de los alumnos a trabajar en un entorno con ordenadores y que sepa reaccionar a esta realidad. Se trata de una evaluación hecha por ordenador, donde se va a un entorno que tiene que ser fácil de reconocer para los alumnos. Se ha construido un entorno en el que se utiliza Internet, donde se utiliza lo mismo que las habilidades que normalmente tenemos con un ordenador a diario. Los resultados serán muy interesantes para saber cómo podemos captar la información que nos va a llegar. Creo que el primer informe nos dará más luz sobre esto en noviembre, el 20 de noviembre, para ser más exactos. Después estamos pasando, por ejemplo, al IPILSE, que es una evaluación que va a pasar de su versión en papel a la versión en ordenador. Se está transformando la evaluación en los distintos países que participen. También es muy importante comprender lo que significa para la evaluación y cómo se van a poder evaluar las mismas competencias. Muchas veces este test también da la capacidad de evaluar las competencias que no se pueden hacer en un entorno con lápiz y papel. Lo más importante o más novedoso es el E-TEAMS para el 2019. El objetivo consiste en transformar el E-TEAMS desde su versión en lápiz y papel a la versión informatizada. De esta forma, el contexto va a ser diferente en cuanto a la situación y los recursos necesarios. También queremos que los países estén preparados para participar en ellos. Aún así, habrá países que seguirán utilizando la versión en papel o incluso los dos, las dos versiones. Hemos visto que también los ordenadores tradicionales también se están cambiando en las propias aulas y ahora se utilizan las tabletas. Estos son unos instrumentos mucho más fáciles, más baratos y es más fácil que los países puedan tener tabletas para los estudiantes en sus aulas. Por lo tanto, los dispositivos, los medios van a cambiar y vamos a pasar al formato de tabletas y no del ordenador de siempre. Las razones fundamentales es que seremos capaces de evaluar áreas más complejas. Por ejemplo, se podrán simular experimentos de ciencias. Esto no se puede hacer sobre el papel, pero se puede hacer con un ordenador. De esa forma, tendremos una forma de evaluar más interesante, más comprometida y que puede implicar una mayor motivación. Y se va a evaluar también las matemáticas. Entonces, a través de esta versión digitalizada, queremos que de esta forma podamos tener más mayor motivación para los exámenes, pero tener a la par una evaluación fiable y precisa de los resultados, así como actualizada también. Voy a pasar a la forma de utilizar estos datos. Estos estudios de evaluación conllevan mucho trabajo, muchos recursos, pero por sí solos no van a poder dar una imagen concreta del sistema educativo de un país. Por lo tanto, estas evaluaciones forman parte de un sistema de evaluaciones en un país, tienen que analizarse en un contexto nacional y esto es fundamental. Como he dicho, algunas de las competencias clave en las que queremos centrarnos no tienen una forma fácil de ser evaluadas. Y, por lo tanto, queremos tener buenos indicadores, aunque no tengamos la imagen más completa, pero por lo menos queremos tener unos indicadores claros sobre el rendimiento del sistema educativo nacional. Me gustaría recalcar que si se quiere tener un análisis de las políticas educativas que sea fiable, se tienen que analizar los estudios internacionales vinculados con los datos nacionales y las investigaciones nacionales. Para dar un poco más de información sobre este tema, los estudios internacionales van a dar una imagen de lo que está ocurriendo en los centros educativos. Para ello, se necesitan datos regionales y locales, lo que es fundamental para ver cómo se están desarrollando la situación en el entorno. También se tienen que comparar con los datos nacionales y también se necesitan datos de estadísticas internacionales y investigación y evaluación nacional para tratar de triangular esta información y establecer vínculos con otros estudios cualitativos. Por lo tanto, si se utiliza este abanico de fuentes, es posible establecer un sistema de evaluación nacional y tener información válida sobre el sistema educativo. Por último, me gustaría entrar un poco en algunas de las preguntas y dilemas a los que nos enfrentamos cuando establecemos un sistema de evaluación. Obviamente, como legislador o como investigador, se quieren tener tantos datos como sean posibles a fin de tener un buen análisis. Y, en paralelo, se necesita centrar la atención en la representatividad para saber si estos datos son representativos de todo el sistema que se quiera analizar. Y se tiene que también ver cuáles son los elementos que causan una cierta fatiga en estas evaluaciones. Es decir, si realmente los centros educativos lo ven con ojos de frustración, esto no permite tener una información quizás lo más fiable posible. Me he dicho que ha habido cambios desde la presión en papel a la forma informatizada y esto va a tener una influencia sobre los resultados. Es decir, es muy importante que haya información fiable para que sepamos cuál va a ser el impacto de esta transición en los resultados finales. Por último, me gustaría decir que hay correlaciones versus efectos causales. Es decir, muchas veces los gestadores quieren saber exactamente cuáles son los efectos de una intervención que se ha realizado en la nueva política. Y muchas veces no se encuentran efectos causales. Lo que se encuentran son correlaciones. Se puede ver que un tipo de organización, por ejemplo, va a dar mejores resultados o hay elementos de entorno que van a tener una correlación con ciertos resultados, pero no se puede decir que haya una causa-efecto. Y esto tiene que ser muy prudente cuando se pase a la interpretación de los datos. Hay que definir características, correlaciones, pero es muy difícil establecer una causa-efecto. En educación, muchas veces es más difícil que en la medicina, porque cuando se está en un centro educativo, no solo hay un tipo de intervención, se trata de mejorar la enseñanza de distintas formas, va a haber distintos tipos de reformas, de prioridades, y todo esto llega a las aulas. Es muy difícil, por lo tanto, encontrar el efecto de solo un tipo de intervención. Pero muchas veces lo que se puede encontrar es que cuando se mejoran los recursos o hay algún tipo de cambios, hay resultados también mejorados, pero no es solo por un elemento. Ese es el mensaje fundamental que les quería transmitir. Otro elemento que no he citado anteriormente es la evaluación adaptativa, es decir, que estas evaluaciones sean todavía más pertinentes para los estudiantes. Esto se fundamenta en los objetivos, por ejemplo, en función de los resultados que se tengan una pregunta, en la evaluación se va a adaptar el resto de las preguntas. Esto es una forma de tener una evaluación más precisa de realmente cuál es el nivel más alto al que puede llegar este estudiante. Esto es algo que está llegando, todavía no está en las evaluaciones internacionales, pero muchos países están tratando de integrarlos en sus evaluaciones nacionales. Tenemos retos también sobre las destrezas no cognitivas. Lo que vemos es que medimos lo que podemos medir. Algunas cosas son difíciles de medir, es decir, que no tenemos evaluaciones que van a permitir tener una imagen perfecta. Y es importante que lo tomemos en cuenta, porque estas destrezas son muy importantes, incluso a veces más que algunas destrezas cognitivas, y tienen que recargarse en las aulas, aunque sea difícil evaluarlas desde una perspectiva internacional. Es un elemento fundamental, no vamos a tener evaluaciones que van a poder captar toda la información o todos los elementos del sistema educativo, pero van a dar buenos indicadores y nos permitirán establecer correlaciones con las destrezas cognitivas y no cognitivas. Por último, algunas palabras sabias de enseñanza efectiva puede que sea la tarea más ardua y es una forma realmente de reconocer el trabajo del profesorado. Y cualquier forma de evaluación auténtica, si tiene éxito, va a permitir dar unas mejores condiciones de las que ya existían. Gracias. 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 Bueno, después de esta intervención tan interesante de Anne Berit, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas en caso de que alguien tenga alguna pregunta para nuestra ponente. parece que ha sido suficiente con su intervención, así que damos por finalizada esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.